¿Tardaron en el segundo tiempo o en el entretiempo te recuperaste? No, tenía la molestia. Me quedó, pero luego no era nada, es un golpe y se quería tratar de recuperarse. Tardaron mucho en salir, hablaron mucho en vestuario, sobre el arbitraje, sobre el juego, porque la verdad hoy tardaron un montón. No, no me imaginaba bronca, porque cómo se dio el partido, porque creo que es el único equipo que intentó, que propuso Furacani. Y el patronato se llevó a lo que vino a buscar. Primer tiempo, bueno, cruyó sobre todo hasta ese error que tuviste a los treinta y pico minutos de una pelota que la viste mal. Pero fuiste, para mí, el hombre del primer tiempo, el que manejó los hilos de Furacani. Pero el equipo en general creo que fue con mucha intensidad, un buen primer tiempo, donde intentamos llegar tanto por adentro, por afuera, creamos varias situaciones. El segundo tiempo también fue bueno, quizás no fue con la misma intensidad de normal. Es difícil a veces mantener por noventa minutos con una intensidad mayor, pero creo que el equipo dio todo. Intentamos por todos lados, y son esos partidos, cuando no quiere entrar, no entra. Y ahora no juegan, perdóname, la última. No juegan ni Manzi, ni Fridler, ni Marcos Díaz en Rafaela. Yo saqué su conclusión, el patronato se cansó de parar jugada, de cortar el juego y no sé a cuántos podríamos amonestar. Tres. Nos amonestaron a nosotros, tenían los tres, cuatro amarillos. Sí, bueno. Creo que Beligoy no nos puede dirigir más, después lo que pasó con el presidente, creo que es algo, que es una medida que hay que tomar. Lo dejo a los colegas, gracias Mauro. Mauro, para el Quilgar Deportes, se siente que se van tristes porque perdieron dos puntos importantes con el tema de los promedios, más ahora que tienen que enfrentar a Rafael, ¿no ya? Sí, más que nada, porque el equipo venía bien, y como te decía, bronca porque el equipo jugó bien, y fue un equipo que no propuso nada, pero que se sacaban la pelota de encima, no solo tratábamos de proponer, se hacía muy cortado por momentos, ellos trataban de cortar rápido el juego, y nada, bronca por eso, pero hay que seguir, tenemos un partido importante el sábado. Un remate de media distancia, en el primer tiempo, le botó en la mano, que era lo que les llamábamos ustedes, que gritaron todos penal, no sé si viste la jugada. No, no la vi bien, vi que protestábamos, pero no solo por esa jugada, creo que en los fules había jugadores que le daban mucha jugada y nos la amonestaron, cortaron un hecho, y nosotros, como te decía antes, los jugadores que teníamos con cuatro amarillas, amonestó a los tres, y nos quedamos con tres jugadores importantes sin el partido que viene. ¿Beligoy influyó mucho en el resultado para vos entonces? Creo que nosotros también no pudimos concretar las chances que tuvimos, esto quizás no es lo que nos reprochamos entre nosotros, que quizás tuvimos bastantes situaciones y no pudimos concretarlas, pero bueno, es algo a rever lo del árbitro, creo que hoy no es la primera vez que nos pasa con Huracán. Mauro, aparte de lo que se vio afuera, los favos, o el tiempo que hacía de detuvimiento patronal, y nunca los apuró, ¿cómo fue el trato de Beligoy con ustedes saliendo de la cancha? No se podía hablarle, quedó demostrado con Mancinelli y Marco Díaz que le fueron a hablar y lo amonestó a los dos, sabiendo que tenían cuatro amarillas y ellos cortaron muchas veces con jugada de tarjeta, porque eran fules que cortaban avances nuestros y no amonestaban. Entonces, para nosotros fue raro, fue raro y nada, nos queda esa bronca de que podíamos haber ganado el partido. Y en la semana habíamos hablado de esto de esta nueva identidad que tiene Huracán, mirando un poco a Huracán, ¿cómo lo viste en el crecimiento de esta identidad? ¿Cómo viste el partido de ustedes? Muy bien, muy bien, siempre intentando no perder la paciencia. Nosotros sabemos que de local la gente es impacienta y bueno, a veces creo que no les gusta que nosotros quizás giremos, tengamos la tendencia que nosotros necesitamos, porque cuando un equipo viene y se te mete de mitad de cancha para atrás, no tenés otra que tratar de hacer rotación de pelota. Y el equipo no se desesperó nunca, intentó siempre jugar por abajo y como te decía, te encontrás con un equipo que no propuso nada y se llevó un punto. ¿Te falta esa cuota de suerte a Huracán para poder convertir dos goles? Porque siempre llega, pero le cuesta. El partido anterior fue contra Vélez, tuvieron muchas claras, una de ellas fue Nandulo, que pegó en el palo, pero llegó el penal y lo pudiste convertir vos, pero ¿falta esa suerte en las jugadas? No sé si suerte, con defensa fuimos efectivos. Creo que un rival que nos complicó por momentos y nosotros en el primer tiempo casi lo habíamos liquidado, un 2 a 0, y hoy tuvimos un partido que creo que tuvimos mucha más llegada que con defensa y no pudimos completar, son esos días, la pelota no quiere entrar, pero hay que seguir trabajando, no queda otra y el equipo está entero. Mauro, más allá de que...